Y ahora es nuestro papel alimentar nuestro sistema inmune. ¿Qué es la ganoterapia? La ganoterapia es una terapia de alimentos para aportar la nutrición correcta. El padre de la ganoterapia, como sabemos, es nuestro líder, el Dr. Dato, Dr. Lim. Y fundó, como sabemos, esta compañía en 1993 y durante estos 27 años de XN. El Dr. Lim nunca ha parado de enseñarnos sobre ganoterapia. Su maratón en ganoterapia se ha convertido en lo que hoy conocemos como el gran éxito a nivel global de DXN. Y lo más importante durante estos años es que se ha transformado a muchísima gente de tener una mala salud a tener una buena salud. Y la misión del Dr. Lim, como sabemos, salud, bienestar y felicidad con DXN. Realmente eso no es un eslogan. Eso es algo real y es una misión de vida. 27 años atrás, Dr. Lim comenzó con el Dr. Lim, RZ, y GL. Hace 27 años, el Dr. Lim comenzó con el Ganoderma, con el RZ y el GL. Y el Ganoderma en la historia, era conocido como el Linzi en China. Había sido usado durante muchos años y ha sido usado para salud y para longevidad. Sin embargo, nuestro RZ y GL para 27 años ha logrado bendecir a muchísima gente y ayudar a muchísima gente con una buena salud. He estado en DXN ya por 19 años. A través de estos 19 años en DXN, I come across so many kinds of virus infection. He logrado ver muchísimas infecciones virales. We have dengue fever. Hemos tenido diferentes tipos de fiebre. We have Kosaki virus fever. Hemos tenido el virus de Kosaki. Herpes. Y todos estos. Chicken Pots. Realmente pueden ser controlados. Emisos. Emisos. Y a través de todos estos 19 años, yo lo que he hecho es tratar a todos estos virus con Ganoderma para poder controlar la infección viral. El RG y el GL, como sabéis, están disponibles en España. ¿Cuántos de ustedes realmente alimentan su sistema inmune con RG y GL? ¿Cuántos de vosotros realmente estáis ayudando a vuestro cuerpo en este momento aportando 6 RG y 6 GL al día? Tu sistema inmune no puede solamente con la alimentación. Tienes que tener cuidado y cuidar de tu sistema inmune de forma diaria. No puedes esperar a tener un problema como el que tenemos ahora de un virus para fortalecer tu sistema inmune y esperar que una medicina te cure. Así que hoy, en la situación que vivimos, es nuestra responsabilidad tomar RG y GL de forma diaria para fortalecer nuestro sistema inmune. También en DXN tienes un grupo de productos que aportan enzimas y la terapia de enzimas es fundamental. ¿Por qué las enzimas que aporta, por ejemplo, el Cordypine son necesarias para nosotros? Cuando estás bajo estrés, te deplitas muchas enzimas en el cuerpo. Cuando estás bajo estrés, tú estás perdiendo muchas enzimas en tu cuerpo. Y si tu dieta es mala, además de eso, no tienes la cantidad de enzimas suficientes. Cuando te pierdas enzimas, tu cuerpo será malo, tu sistema inmune será muy malo. Así que cuando tú no tienes enzimas suficientes para que tu hígado funcione correctamente, vas a tener un sistema inmune que no está fortalecido, va a ser muy débil. Y la ganoterapia también te aporta una gran cantidad de comida verde, que es la espirulina. También la ganoterapia te aporta mucha comida verde, como por ejemplo la espirulina. Como dijimos antes, tenemos trillones de células en nuestro organismo. ¿Cómo puedes alimentar este trillón de células? Como sabemos, la espirulina es un alimento completo que aporta todos los nutrientes que requiere en nuestro organismo. Desde mujeres embarazadas, desde niños pequeños, desde adolescentes, gente activa, realmente para todo tipo de gente, la espirulina es fundamental. Nosotros hemos sido bendecidos porque el Dr. Lin ha desarrollado durante todos estos años la ganoterapia. Como sabemos, tenemos otros tipos de hongos como el Cordyceps. El Cordyceps es el especialista para los pulmones, para el hígado y para nuestro corazón. Entonces, en esta situación tan crítica que estamos viviendo con el COVID-19 en España y en Europa, el Cordyceps es crucial para este tratamiento y ayudar a nuestro cuerpo. Y la melena de león también es muy importante para todos nosotros. Es especialista para nuestras funciones gastrointestinales. Es un especialista para todo lo que es la función gastrointestinal. Si tienes un sistema gastrointestinal pobre, vas a tener un problema con todo tu sistema inmune. Y tienes que combinar el Cordyceps con la melena de león y con el G.L. powder y con el R.G. en polvo. These are the powerful tonic for your lungs. Esto es un tónico poderoso para tus pulmones. Y, of course, we have other essential foods like the noni. Por supuesto, también tenemos otros alimentos esenciales como el noni. D-XN noni, we call it morinzi. En D-XN, el noni lo llamamos morinzi. Because it is a noni juice mixed with the rosel. Es un zumo de noni combinado con rosel. Full of antioxidant. Está lleno de antioxidantes. Improve your blood circulation, enhance your immunity. Por lo cual, mejora nuestra función circulatoria y ayuda también al sistema inmune. Así que, es una gran bebida que ayuda a los pulmones, especialmente cuando tienes alguna infección pulmonar. Y no olvides nuestro NROG, el NROG, que es un antioxidante muy poderoso. También existe en otros países un producto llamado NROG, que es también un gran antioxidante que nos ayuda a todo. La historia de NROG, en los 90, hubo una epidemia en India. En la que hayas, salvó muchísimas vidas en India. Porque ayuda muy rápidamente a tu sistema inmune. Increase your NK cells. Mejora tus células K. Y de esa forma, fortalece muy rápidamente el sistema inmune. Para defender a tu cuerpo, para defender a tu cuerpo de cualquier virus. Hay cuatro teorías que debes observar en la ganoterapia. La enfermedad es causada por dos causas. ¿Cómo sabemos las toxinas y la pérdida de balance de nuestro organismo? Las toxinas pueden venir de tanto los alimentos como del ambiente. Y también pueden ser de el desperdicio metabólico. Y estas toxinas destruyen las células, los tisos, los órganos y el sistema. Por eso tu cuerpo está sin balance. Y por supuesto, estas toxinas pueden destrozar nuestro, hacer daño a todo nuestro cuerpo. Y por eso se produce ese desbalance. Ganoterapia supports and feeds the body. La ganoterapia ayuda y alimenta nuestro cuerpo. Y cuando le das los nutrientes correctos a tu cuerpo, nuestro cuerpo puede curarse el mismo. Así que cualquier reacción después de tomar ganoterapia, En el caso de que produzcas alguna reacción, como que te sientas con diarrea o sientas que estás sudando. Esto es porque tu sistema inmune está sanando tus áreas de problemas. No seas fiel. Lo que significa es que tu sistema inmune está eliminando toxinas, así que no te preocupes. La dosis del ganoderma depende de la condición de nuestro cuerpo. No de la enfermedad. Si alguien tiene problemas más grandes, pues te comienes más. Algunas personas que tienen problemas más grandes, pues te comienes más. Las personas saludables, te comienes menos. Gente con un buen estado de salud puede consumir un poco menos. Así que no te preocupes por el protocolo. No te preocupes de un protocolo o de una dosis por seguir, porque realmente esto es alimento para tu cuerpo. Así que todos nosotros tenemos que trabajar juntos para protegernos. Para proteger a los que amas. Para proteger a tu comunidad. Ahora, es muy importante que tomemos la alimentación o la suplementación correcta para nuestro sistema inmune. Sabemos que el ganoderma es uno de los alimentos alcalinos más poderosos del planeta. Es uno de los alimentos más poderosos y tiene más de 500 fitonutrientes. Así que estos otros productos nutritivos para fortalecer nuestro sistema inmune. Así que tenemos una gran cantidad de productos como el RG, el GL. Pero creo que en España tenemos el RG en polvo y GL en polvo. También tienes la mezcla de los dos, el ganoderma en polvo. Tienes la mezcla de los dos, el ganoderma en polvo. Tienes la cordyceps en cápsula, en polvo. Y tienes melena de león. Y tienes polia en polvo en España. Tienes polia en polvo en España. Tienes espirulina en tabletas y en polvo. Y tienes espirulina en tabletas y en polvo. Y tienes black cumin. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. I know you don't have Rossell, but you have Morinzi with Rossell. We have Rossell, but in bottle. In bottle, okay. The Rossell juice, okay. Sí, perdón, estábamos revisando los productos que teníamos en España, ya que no tenemos disponibles ni el comino negro ni el andro-G, pero sí tenemos el Rossell, que es un gran aporte de vitamina C. And you have Morinzi with Rossell. Y tenemos Morinzi, que también tiene una quinta parte de Rossell. And Cordipine. Y por supuesto, el Cordipine. I call all these range of products, they are our rainbow color food for us. Yo llamo a este grupo de productos el arcoiris de la nutrición. There should be your main food now at this critical situation in Spain. En esta situación tan crítica que se está viviendo en España, debe ser considerado para ti tu principal alimento del día. You don't have to make the detox soup like the Chinese in China. No tienes necesariamente que hacer lo que hacían en China, que es esa sopa de desintoxicación. Just take the concoction easily. Pero lo que tienes que hacer es una mezcla fácil de todos estos productos. It's so simple to put in the shaker. Es muy sencillo. Sencillamente toma un recipiente para mezclarlos. If you like the powder, you can just mix the powders in the concoction. Y si te gusta, por ejemplo, consumir los productos en polvo, lo que haces es que mezclas cada uno de ellos en este recipiente. If you prefer capsules or tablets, then you take the capsules and tablets. Pero sin embargo, si eres de los que prefieres cápsulas o comprimidos, lo que tienes que hacer es tomar tus cápsulas y comprimidos. Not only for myself. No solamente para ti. What about my son? ¿Qué pasa con tus hijos y con tu familia? ¿Tu esposo? ¿Tu madre? ¿Tus hermanos? Toda tu familia realmente necesita el aporte de esta nutrición para fortalecer el sistema inmune. Así que puedes elegir tus productos favoritos. Para aquellos países que no tienen todos los productos, lo que pueden consumir son aquellos productos más comunes como el RG y el GL. ¿Your Cordyceps? Cordyceps, por supuesto. ¿Your Linesman? Melena de León. ¿Your Sprolina? ¿La Sprolina? ¿Y Morintzi? ¿Y Morintzi? Sí, todos estos productos van a fortalecer nuestro sistema inmune. Tómalo y dáselo a tus seres queridos para protegerlos diariamente. Y con este grupo de productos, tú vas a conseguir un gran efecto antiinflamatorio. Por ejemplo, si tú tienes sencillamente una gripe moderada y no sabes qué tipo de virus tienes. Realmente lo que tienes que hacer es elige los productos que tienes disponibles en tu país y si puedes tomar Cordyceps, toma Cordyceps. Si tienes Morintzi, toma Morintzi. Y lo más importante es que elijas los productos que sabes que te van a venir bien. Y especialmente Sprolina, creo que es capaz de obtener todo el mundo. Especialmente Sprolina en estos casos, yo creo que nos va a ayudar muchísimo a mejorar todo nuestro sistema inmune. A tu niño deberías darle por lo menos cinco comprimidos para protegerlo. Y puedes darle diez comprimidos a cualquier otra persona adulta, como por ejemplo a nuestras madres. Y puedes darle a tu esposa, a nuestra pareja, a nuestro esposo o esposa, le puedes dar hasta veinte tabletas para mantenerlo fuerte porque está muy estresado. No te preocupes por la dosis, esto es comida. No te preocupes por la dosis, son alimentos. Y si tú tienes un bebé, pues sencillamente mezcla polvo o machaca las tabletas y mézclalo con sus alimentos. Cualquier persona, sin importar su edad, puede consumir nuestros productos. Pero ¿qué pasa si alguna persona tiene síntomas de COVID-19 y no sabe cómo manejarlo? En primer lugar, ten confianza que te vamos a poder ayudar. Puedes mezclar cuatro medidas de cordyceps en polvo y cuatro de GL en polvo y 90 ml de morinchi. Lo que tienes que hacer con eso es que haces una pasta, lo colocas en la boca y esa pasta lo que vas a hacer es chuparla. Al tú chupar esa pasta hecha con la mezcla que nos acaban de decir, vas a mejorar también toda tu función pulmonar. Lo puedes hacer dos a tres veces al día. La clave es mantener una nutrición correcta para no tener apetito. Perdón, pero si no tienes apetito. Alguna persona que pierde el apetito y que tiene algún tipo de gripe, lo que haces es que mezclas espirulina en polvo con GL en polvo en conjunto con morinchi. Si todos nosotros, todos los miembros de DxN estamos juntos, con la confianza, y utilizamos de forma correcta todos los productos de DxN, Vamos a poder detener la capacidad de detener el progreso de esta enfermedad de leve a moderada. Vamos a poder detener la progresión cuando tenemos síntomas moderados de que no se conviertan en síntomas severos. Lo que queremos es revesar esa infección para que no siga progresando. Y recuerda, mantente hidratado o bebiendo agua constantemente. Hazlo lentamente. Hazlo lentamente. Hazlo lentamente. Debes mantener tu garganta hidratada siempre para prevenir la infección. Si juntos trabajamos y seguimos unidos como hoy lo estamos haciendo, con confianza, si compartimos nuestro conocimiento, con todas aquellas personas que amamos, que nos rodean, y juntos, estamos seguros de que podemos detener esta infección del COVID. Y juntos realmente podemos hacerlo. Y juntos realmente podemos hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.